hola mis profiteroles estalagmitas y estalactitas pero de este año 2022 qué lindo encontrarnos nuevamente con ustedes con un nuevo vídeo y bueno pasó este viernes 31 pasó el sábado primero y ya no me afeité ya no me rasuré ya quedé así nomás así que le pido disculpas por esta dejadez debido a que este fin de semana estuve relajado no tenía ganas de afeitarme así que bueno pero si tenía ganas de cocinar y me hice unas para mí espectaculares semitas san juaninas pero con otra técnica con otra técnica van a encontrar el que venga de afuera de córdoba de otros lugares entre río buenos aires no crean que estas son las mismas que van a encontrar en las panaderías en las panaderías son mucho más feas estas son más caseras más sabrosas si van a comer esa semita no van a creer que eso es lo típico de acá porque no lo mejor es la semita casera y si es hecha en horno de barro mucho mejor pero no tenemos en esta oportunidad lo estamos preparando para el futuro así que lo vamos a hacer en un horno picero pero van a quedar espectacular así que vamos a la receta ya primero comenzamos con los chicharrones con la grasa como ya este vídeo es de vídeo de empanada en el cual hicimos los chicharrones se lo estoy recordando la grasa de buena calidad se corta en cuadraditos así como estamos haciendo en esta ocasión y una vez cuadraditos se coloca en una sartén en lo que tengan para ir derritiendo acá se está derritiendo por un lado salen chicharrones que en la grasa condensada y por otro lado están la grasa líquida procedemos a molerlo lo más chico que se pueda si lo quiere más grande lo puede hacer más grande pero queremos achicar un poco para hacer este tipo de semita y lulita que hambre como te gustan los chicharrones luli eh bueno acá tenemos un kilo 200 de harina vamos a hacer una corona levadura más o menos 20 gramos le vamos a agregar una pizquita de azúcar no tiene nada esto por día ahora sí azúcar que dicen que es para activar la levadura agüita que no tiene que ser caliente tiene que ser normal o natural digamos acá sal gruesa le vamos a agregar un poco de agua que no se salga por favor este poco de agua sirve para diluir se puede hacer también con sal fina más o menos unos 10 gramos 15 gramos depende de lo que a uno le guste si está muy salado o no si a uno le gusta más salado 15 gramos y le gusta menos salado 10 gramos si le gusta sin sal mira que pierda cero sal ya está disuelta la levadura vamos agregando líquido no ah ah a y a a a a Cuando ya tenemos la masa medianamente formada, ya lo trabajamos a mano. Acá estamos amasando, dijimos la cantidad de sal son 15 gramos aproximadamente, 20 gramos de levadura y kilo 200 de harina, le habíamos agregado la sal, la salmuera que habíamos hecho y después le agregamos el agua sin salmuera. Fíjense la consistencia que debe quedar, no le puedo decir una cantidad de agua, pero en este caso tiene que ser durita la masa. Porque si la hacemos muy blandita, se puede llegar a levantar de más, en término medio, fíjense la textura que tiene, un poquito de aceite para poder colocar, es la única parte donde lleva aceite, un chorrito como para poder, que no se nos pegue en el recipiente que vamos a dejar para reposar y levantar la masa a leudar. Colocamos un film y tapamos, por lo menos una hora, acá dentro de una hora obtenemos esta masa levantada a modo de hongo, a modo de pie de atleta, excelente. Fíjense en que fácil es despegar esta masa, cuando uno le agrega un poquito de aceite para que se pueda separar, vamos a desgasificar, que significa sacar el gas con un poco de harina, y lo cortamos en tres porciones similares, iguales, equitativas, en lo más posible que se parezca en el peso, si lo quieren pesar mucho mejor. Seguimos aplastando, también es importante dejar lo más rectangular posible esta masa, como lo estamos haciendo en este momento. Rectangular para que podamos hacer tres masas similares y vayan una encima de la otra, por eso se corta a la misma, con el mismo peso aproximadamente. Esta es la segunda masa, que la estamos estirando, al igual que estiramos la primera, en lo posible también dejar más o menos el mismo espesor, aproximadamente un centímetro más o menos. De esta manera vamos haciendo tres masas iguales. Esta es la tercera, no hay problema si no quedan exactamente iguales, porque hay técnica para mejorarla. Mientras estamos reposando, acá, diez minutos, sacamos nuevamente, ahí se rompió un poquito, pero no importa, no hay drama, esto se arregla. Aquí estiramos la masa, con todo el espesor de la mesa. Tenemos la grasa que es líquida, le agregamos una pequeña capa cobertura, un hilo como para que podamos extender a lo largo de toda la superficie superior de la masa. Y a posterior le vamos a ir agregando estos chicharrones, como habíamos dicho, si lo quieren más molido, lo pueden hacer en una máquina de moler carne. Si no lo quieren tan molido, lo pueden cortar a cuchillo como lo corté yo. Lo importante es que extendamos bien los chicharrones a lo largo y a lo ancho de toda la masa, en forma uniforme. Ahora le agregamos harina, esto me lo enseñó mi papá, que sirve para darle la característica hojaldrada. Esto te divide las capas. Vamos acomodando borde con borde para que quede lo más parecido posible en el largo y en el ancho de la masa inferior, que coincida lo más posible. Otra capa de grasa líquida, chicharrones. Tú le agregas la cantidad de chicharrones y de grasa que quieres. Si la quieres más suave, lo hace con menos chicharrones. Si la quieres más grasosa, con más chicharrones. Pero cuando uno va a comer semita, come semita, no come pan. Que es lo que pasa en las panaderías, que no le encontras un chicharrón ni por joder. Así que nuevamente la capa de harina encima para separar. Y por último, la última capa de masa. Y acá hacemos tres hileras, tres superficies de masa una sobre la otra, produciendo un efecto hojaldrado. Vamos acomodando los bordes y vamos con un cuchillo recortando para que quede más uniforme, más rectificados estos bordes. Esta masa que queda de sobrante no se tira. Ahora, fíjense lo que vamos a hacer ahora con esta masa. Esto también me lo enseñó mi papá. Y se separa una capa cualquiera. Se va colocando en el medio de estos recortes. No era ningún huevo en el viejo. Así que se hace de esta manera para no perder la masa sobrante. Excelente. Abrimos las capas, le agregamos la masa sobrante. Acomodamos nuevamente y por último le hacemos un aplastado con el bolillo. Se da vuelta. Ya no se desarma más esto. Esto hace una compactación para que se haga el hojaldrado de esta masa. Se corta más o menos 3 centímetros en tiras. Y cada una de estas tiras se va envolviendo a modo de viborita. Como vamos a hacer en esta ocasión. Y quedan estas tiras espectacular. Y fíjense una vuelta que una vez que ya estén estas viboritas bien armadas. La técnica que utilizamos para poder armar las semitas. Tipo caracol. Del tamaño que ustedes prefieran. Estas son del tamaño que venden habitualmente en las panaderías. Yo conozco una sola panadería que la hace de esta manera. No voy a decir el nombre. Porque no me tiró ningún mango che. Así que atención a esa panadería. Si nos colabora con un ángel en la cocina. Bien ahí. Bueno. Esta es la forma en que se hace. Y aquí me alcanzó con un kilo 200 de harina. Aproximadamente unas 24 o 28 semitas. No recuerdo bien. Ya cuando vea nuevamente el video. Le voy a decir la cantidad de semitas. Todo a ojo eh. Todo a ojo. Incluso hice una semita grande también. Para probar una semita un poco más grande. No es nada difícil la técnica esta. De semitas tipo hojaldradas. Quedan muy ricas. Acá esta lata creo que caben nueve. Tres, seis. Nueve, diez, once. Once semitas en esta lata. Hice otra lata. Con once más. Son veintidós. Y seis. Veintinueve. Lindo número eh. Envidiable. Si mientras se están descansando. Podemos ir haciendo sombras chinescas. Como en esta oportunidad. Para que veamos el conejito. Chau conejita. Acá descansó una hora la masa. Las semitas. Al horno. Entre ciento cincuenta y ciento ochenta grados. Por una eh. Unos treinta y cinco minutos. Depende del horno cada uno eh. Ustedes vayan viendo. El horno a leña. No es el mismo. Ni la misma temperatura. Ni el mismo. Tiempo de esto. Bueno. Va saliendo la primera. Van saliendo las primeras semitas. Primera latita. Excelente. Tercera. Tercera lata. Espectacular. Bien calentito. Tercera lata. Bueno. Profiteroles. Profiteroles. Gracias. Acá. Estoy con todas. Estas. Semitas. Un placer. Me hace sentir. Como. El jeque. Que está en su arena. Con todas las damas. Un espectáculo. Para mí. Las semitas. Incluye. Dos. Bebidas. Fundamentales. por un lado el café como en esta ocasión un rico café con una espectacular semita vean lo que es esto como se va saliendo de poco mundial enebras déjenme que goce esta sensación por otro lado un buen mate no se quiera corto acá en esta con estas semitas semitas bien sanjuandinas no se puede tomar con un té con café con leche con un yerbiado como le decimos los sanjuaninos mate cocido con todo así que los dejo con esta inquietud y ya terminamos el café y los dejo hasta la próxima y ya está y ya está y ya está con esta Gracias por ver el video.